Hola, en este video quiero enseñarles cuatro ideas de cómo pueden peinarse súper rápido utilizando dos diferentes artefactos que les voy a enseñar por aquí uno es una banda de cabello y otro es como una diadema que da volumen y con estos dos accesorios podemos cambiar de manera drástica nuestros peinados sin necesidad de hacer mucho esta banda que les estoy enseñando es como trenzada de cabello trenzado y tiene un ajustador de tamaño y se puede hacer más grande para las que somos más cabezonas y se puede hacer más pequeña para que esté como más tocadita y tiene también como velcro para fijarse en el cabello pero honestamente tú puedes usar cualquier banda de cabello he visto en el vencedor, he visto en el selectos, en cualquier parte y aquí estoy empezando con el primer peinado cuando no quieres andar tu cabello solo así suelto y quieres hacer algo diferente puedes hacer esto y utilizarlo como collar, no mentira ponerte este tipo de bandas como diadema ay mi arito bueno, puesto de abajo hacia arriba lo pones detrás de tus orejas y te acomodas el cabello puedes usar un spray de pelo si se te paran mucho los pelitos como en mi caso y luego te lo acomodas de manera que si haya un poco de volumen al frente adelante de la bandita y eso puede ser una manera súper fácil de cambiar tu look sin que te tome mucho tiempo esa fue la primera ahora con la segunda vamos a usar la misma bandita solo que en vez de diadema sería coronilla y esto se pone tal cual fuera una corona de arriba hacia abajo y luego te acomodas el pelo para que haya volumen para que el cabello quede asentadito y como siempre puedes usar spray de pelo para acomodar cualquier cabello rebelde pero esta es la forma en que se ve es distinto porque no viene desde el cuello para arriba sino completamente de arriba hacia abajo y lo revisas este es el segundo look y vamos a partir de aquí para obtener el tercer look lo que vas a ir haciendo es agarrando mechones como de este tamaño pequeños de un lado y luego del otro y los vas a ir como enrollando para atrás y metiendo en la banda no tiene que ser perfecto ni nada esto puede ser que solo una parte del cabello entre que queden algunas puntas de fuera porque al final lo vamos a arreglar todo pero vas agarrando un mechón de un lado y un mechón del otro y metiéndolo en el elástico o en la banda y como les digo pueden estar utilizando cualquier banda que ustedes tengan o que quieran comprar vamos agarrando un mechón del otro lado y así les voy a enseñar desde atrás como se ve como ven ahí no es como perfecto y aun si tu pelo es algo largo como el mío igual lo puedes hacer no hay ningún problema y vas a ir escondiendo las puntas poco a poco cuando todo el cabello esté adentro tu verás ahí que no se van a ver las puntas así todas feas y paradas sino que va a ser todo adentro y como les digo no toma mucho tiempo para nada esto me gusta hacerlo a mi cuando es un día de calor cuando tengo mucho calor y quiero recoger mi cabello y no andarlo en la cara ni en el cuello ni en los hombros y siento yo que se ve muy bonito tú lo puedes hacer para algo formal o para algo casual no importa y solo vas metiendo cada mechón en la bandita hasta que todo tu cabello esté adentro como ven ahí estoy escondiendo las puntas lo más posible y siempre podrías utilizar spray de pelo así es como queda o no utilizar spray canchitos o lo que tú quieras a mi me gusta que hayan mechoncitos al frente que estén como sueltos ahí les estoy enseñando el spray que decidí no usarlo porque todavía me falta un peinado que les quiero mostrar me gusta que hayan mechoncitos sueltos al frente pero tú te los puedes fijar o dejar sueltos o como tú quieras si hay algo que tú sientes que está muy flojo como en este caso lo vuelves a meter en la bandita y siempre puedes hacer lo que a ti se te vea mejor con tu tipo de rostro pero este es el tercer look siempre lo revisas con tu espejo para asegurarte que te gusta cómo te ves y vamos ahora con el cuarto y último look y aquí vamos a utilizar le quito todo y aquí vamos a utilizar un accesorio que se llama bump it yo les voy a poner el link abajo de donde lo compro yo en Amazon y me lo trae a mí en Comendera soy triste estoy contenta y si alguien los ha visto aquí en El Salvador donde lo venden por favor pónganmelo en los comentarios abajo para que todas lo puedan ver pero como les digo yo lo pido por Amazon y me lo trae a mí en Comendera ahí les dejo el link y solo son como unas diademas que dan volumen lo que quieres hacer es agarrar tu parte frontal central del cabello hasta la coronilla de esta manera y luego agarras tu bump it y lo pones como atrás como abajo justo de ese cabello que te has separado solo lo pones lo fijas un poco porque eso trae peinetitas que se fijan en tu cuero cabelludo y luego le echas encima lo que te habías apartado eso es todo y lo que hace eso es darte un poco de volumen y que tu pelo no se vea tan aplastado y tu look tu rostro todo se te vea diferente con estos bump it agarras un ganchito si lo puedes encontrar porque siempre se pierden y solo tomas como la parte frontal del cabello que te habías levantado la pones como para atrás como asegurándote que el bump it está completamente tapado con cabello y le pones un ganchito aquí les voy a enseñar visto desde atrás también como se ve pero de ahí tú puedes ver que sin necesidad de estarte enredando el pelo o usando un montón de spray tú puedes darle volumen a tu cabello a tu cabeza a tu cronía se ve un poco extraño pero a mí me gusta de vez en cuando cambiar mi look de manera rápida utilizando este tipo de accesorios y en este paquete de bump it venían varios de varios tamaños hay unos más pequeños si no quieres darte tanto volumen y este puede ser el mediano que es el que me gustó a mí y tú puedes ver ahí cómo se ve dime por favor en los comentarios cuál de los cuatro looks te gusta más gracias por verme no olvides suscribirte adiós